Supongo que Limpi ya habrá decidido qué regalo quiere para su cumple. No tardaremos en saberlo. ¡Que alguien me ayude! ¿Eh? ¡Limpi! ¡Ya vamos! ¡Que alguien me ayude! ¡Limpi! ¡Ahí está! ¡Limpi! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Tengo mucho miedo! ¡La ayuda está en camino, Limpi! ¡Viene el equipo de rescate! ¡Ya llegan! ¡Ahí está! ¡Limpi! Roy, empieza a instalar la grúa. Ellie, engancha la cadena de seguridad a Limpi. Amber, tú ven conmigo. Buscaremos un buen sitio para el colchón de seguridad. ¡Muy bien! ¡Poli! ¡Yo no veo ningún sitio donde poner el colchón! Sí, tienes razón. No te preocupes, ya me quedaré aquí abajo. Y si pasa algo, intentaré suplir al colchón. Tú ve arriba y ayuda a Roy. ¡De acuerdo! Espero que esto acabe bien. Tranquilo, no te preocupes. Te sacaremos de aquí. ¡Roy, date prisa! ¡Te bajo el gancho! ¡Limpi! ¡Limpi! ¿Todo esto es para nosotros? Sí, ya sé que se supone que tenía que buscar algo para mí, pero solo he encontrado cosas que sabía que os volverían locos a vosotros. Lo siento mucho, pero no he encontrado nada que quisiera para mí. No te disculpes tú. Somos nosotros quienes lo sentimos. ¡Es verdad! Solo queríamos asegurarnos de que tuvieras algo especial para tu cumple. ¡Mmm! ¡Perdona! Está bien. Todo esto es porque os preocupáis los unos por los otros. ¡Es verdad! ¡Ah! ¡Chicos! Escuchad, se me acaba de ocurrir un regalo de cumpleaños que le puede gustar a Limpi. ¡Va! ¿Y qué es? ¡Esperad! Pero, Amber... ¡¿Cómo que esperemos? ¡Vamos, qué es! Vale, Limpi. Ya puedes abrir los ojos. ¡Guau! ¡Feliz cumpleaños, Limpi! ¿Qué es todo esto? Tu fiesta de cumpleaños en el campo. ¿Una fiesta para mí? Tú has hecho que nos diéramos cuenta de que ningún regalo se puede comparar con pasar tiempo con los amigos. Y hemos pensado que esta sería la manera perfecta de celebrarlo. Por eso hemos decidido que tu regalo sea darte una fiesta. ¡Y me encanta! Yo creía que un regalo tenía que ser algo que pudieras desenvolver. Sí. No, un regalo puede ser cualquier cosa que le demuestre a alguien que le importas. Y hablando del tema, aquí tienes mi regalo. ¡Tachán! Tu pastel de cumpleaños especial. ¡Ostras, Jin! ¡Has hecho un pastel maravilloso! Me alegra mucho que te guste. Supongo que al final lo que cuenta es lo que te sale del corazón. ¡Es verdad! ¿Vamos a empezar la fiesta? ¡Sí! Me aburro. Mini, ¿no te aburres? No, estoy bien. ¡Sí! Ha cruzado la línea, así que es mía. Tú has hecho las reglas. Vale. Me voy a casa. ¡Espérame! ¡Alto! No podéis entrar en Villarrovi. ¿Cómo esperas que vaya a casa? No es problema mío. Las reglas son las reglas. Pero no se aplican cuando te vas. Es una nueva regla que pongo. Sí, es. ¿Y por qué haces tú todas las reglas? ¡Eh! ¡Esperadme! ¡Este es mi lado de la carretera! ¡Vete! Muy bien. Pues esta es mi mitad de la carretera. Entonces, ¿por dónde voy yo? Circula por el lado de Mini. ¡Vete! ¡No, aquí no! ¡He dicho que este es mi espacio! ¡Lárgate de mi lado! ¡Último aviso! ¿Con qué esas tenemos? Pues, ahora veréis. Esta carretera es mía y solo puedo usarla yo. ¡Cuidado! ¡Sal de ahí! ¡Beni! ¿Qué hacemos, Mini? ¿Qué vamos a hacer? ¡Llamar al equipo de rescate! Equipo de rescate, soy Jin. ¡Oh! ¡Ayúdanos, Jin! ¡Tenemos una emergencia! ¡Emergencia! ¡Emergencia! ¡Tito ha tenido un grave accidente! ¡Que el equipo de rescate entre en acción! ¡De acuerdo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Rápido! ¡Daos prisa! ¿Estás bien? ¡No! ¡Estoy atascado! Te bajaremos de ahí. No te preocupes. Niños, vosotros esperadas. ¡Sí! ¡Heli! ¡Controla el tráfico! ¡Los demás rescataremos a Titan! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Va! ¡Un poco más! ¡Muy bien! ¡Cuando quieras, Poli! ¡Bien! ¡Vamos, Roy! ¡Sí! ¡Roy, ya puedes bajarle! ¡Muy bien! Gracias, chicos ¡De nada! Titán, deberías ir al cuartel general para una inspección No, ya voy con retraso No puedo perder más tiempo ¡Lo sentimos, Titán! Ha sido culpa nuestra por pelearnos como tontos Eso es verdad Nadie es dueño de los campos y las carreteras Esas cosas tienen que compartirse Es cierto Si lo dividís todo, al final no os quedará nada que podáis usar Igual tienes algún problemilla para volver a casa Ah, y si no puedes volver a casa, supongo que no habrá fiesta, ¿verdad? ¡Listo, señor Rueda! Gracias, Tux Es un placer ¡Que tengas un buen día! Y usted también ¡Oh! Y ahora tengo que preparar la fiesta ¡Yujú! ¿De dónde han salido estos troncos? Ah, está bien Tendré que ir por el túnel ¿El túnel está cerrado todo el día? Ya no se me ocurren más caminos Y si no puedo pasar, no puedo ir a casa Estoy bloqueado ¡Eh! ¡Puedo ir por el acantilado de la gaviota! Es muy alto y torturoso No puedo trepar por este acantilado ¡Por favor, que alguien me ayude! ¡No aguantaré mucho! Se supone que Mugri vive por aquí ¿Eh? ¡Ahí está! Mugri, ¿a dónde te has mudado? Ya he encontrado la casa de Mugri Le daré la invitación ¡Buen trabajo! Los demás podemos volver ¡Ah! ¡Ay! Tax, ¿estás teniendo problemas con el trayecto? ¡Mugri! ¡Eli! ¡Por fin te encuentro! ¿Eh? ¿Eras una invitación de Tax? Sí Carty intentó entregártela ayer por la mañana Pero no sabía que te habías mudado de casa Esto es grave, Eli Necesito que me ayudes enseguida ¡He metido la pata hasta el fondo! ¿Y qué has hecho? Sé que estabas enfadado, pero con el tráfico no se juega Bueno, ahora tenemos que encontrar a Tux ¿Se le habrá ocurrido otro camino? Tal vez debería comprobar el acantilado de la gaviota Es muy peligroso Sí, pero conociendo a Tux sé que haría cualquier cosa por no llegar tarde ¡Miraré el acantilado! Espera, iré contigo Ni hablar, la caída de rocas lo hace demasiado peligroso ¡Tú espera aquí! ¡Volveré! ¡Eli, por favor, encuentra a Tux! ¡Tux, ¿dónde estás? ¡Tux! ¡Eli! ¡Hay una emergencia! ¿Qué pasa allí? Eli ha encontrado a Tux a media ladera del acantilado de la gaviota y necesita ayuda ¡Que todo el equipo de rescate vaya hacia allí! ¡Muy bien! Eli, tengo mucho miedo ¡Aguanta! ¡El equipo de rescate ya viene! ¿Oyes? ¡Tú, Tux! 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 Tranquilo, Tux! ¡Te voy a subir! ¡Sólo aguanta un poquito más! ¡Date pista! ¡Chicos! Voy a intentar desatascar la rueda de Tux En cuanto lo consigas, subidle ¡Muy bien! Roy, Amber, ¿listos? ¡Listos! ¡Muy bien! ¡Romperé la roca alrededor de la rueda! ¡No te muevas! ¡Ya está! ¡Ahora tirad! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡ ya está! ¡Adelante! ¡Muy bien! ¡Nos vemos allí! No tenía ni idea de que estaba enfermo Seguramente estará estresado por el vencimiento del plazo No sabíamos nada de eso Pero se pondrá bien Ahora le mirarán de arriba a abajo Esperad aquí, ¿eh? Sí Gracias, Jim Somos unos cenutrios Es verdad Deberíamos limpiar todo esto antes de que vuelva Yo creo que sería el mejor regalo de bienvenida Que podríamos hacerle al señor Obras Puede que sea la mejor idea de tu vida Pues vamos allá ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Más! Perdón ¡Mira por dónde vas! ¿Y la de básquet? No la veo por ninguna parte ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Sólo un poquito más! ¡Vamos! ¡Oh no! ¡Bala! ¡Cuidado! ¡Gracias! 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 ¡Hala! ¿Estás bien? Ajá. Intenta no moverte. Te vamos a sacar. Te necesito calmado. Apartaos. Dejadnos más espacio. ¡De acuerdo, Poli! Equipo, tenemos que levantar los troncos y sacarle, pero con cuidado de que no se derrumben. ¡Muy bien! ¡Uno menos! ¡Perfecto! Ya puedes salir. Por suerte, las rocas han evitado que los troncos cayesen directamente sobre ti. Perdona, Pala. El señor Obras tiene razón. Somos un equipo de inútiles. Nos pasamos la vida creando problemas. Siempre habrá accidentes. Lo importante es que lo que intentaba hiciera positivo. Pero la próxima vez, procurad tener más cuidado. Sí, pero ahora... ¿Qué vamos a hacer para alegrar al señor Obras? Es verdad. Queríamos animarle dejando toda la parcela bien limpia. No os preocupéis. Nosotros os echaremos una mano. ¡Claro! Entre todos la tendremos limpia en un santiamen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Max! ¡De nada! ¡Vamos, Mugri! ¡No vale estirarse! Mugri y Limpi miden lo mismo. ¿Lo mismo? ¡Ah, sí! ¡Genial! Nunca habría dicho que Mugri y Limpi eran igual de altos. Pues sí. Bueno, supongo que has crecido un poco. ¿Qué? ¿Y sabes otra cosa alucinante? Pues hay quien ha tenido la cara dura de asegurar que yo soy el más pequeño de Villa Escoba, cuando está claro que Carty es mucho más bajo que yo. Al final, es difícil no tomárselo personalmente, ¿verdad? ¿Soy yo o es una cuestión de orgullo personal como vehículo y como trabajadores del puerto? Ahora veremos. ¡Están todos esperando! ¡Acelera! ¡Carrie! ¡Espera! ¿Qué pasa? Creo que se ha atascado el remolque. ¿Qué? Pero puedes arreglarlo, ¿no? Agachándote o algo. No funcionaría. No me he acordado de que no puedo pasar por aquí con el remolque puesto. ¡Oh, no! ¡Ah! 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 ¡Carrie! ¿Dónde estáis? ¡Tenemos una emergencia! ¿Qué pasa, Carrie? Pues estábamos viniendo y Terry se ha quedado atascado bajo el puente de ladrillos. ¡Está atrapado! ¿Qué? ¡Ya lo habéis oído! ¡Equipo de rescate, todos en acción! ¡De acuerdo! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Carrie! ¡Carrie! ¡Rápido, chicos! ¡Polly! El remolque está completamente atascado. No puedo moverme nada. ¡Aguanta! ¡Te vamos a sacar! ¡Carrie! ¿Puedes apartarte, por favor? ¡Sí! ¡Ayudarle! ¡Vaya! No hay espacio para trabajar. No será fácil sacarle de aquí. Es verdad. Tenemos que encontrar la forma de hacer más espacio. Eh... ¡Chicos! ¿Y si deshinchamos los neumáticos para que Terry no sea tan alto? ¡Así tendremos espacio para trabajar! ¡Buena idea! Eso nos permitirá desenganchar el remolque y sacarlo de ahí. ¡Eso es! Y después solo tendremos que volver a inflar los neumáticos de Terry. Parece un plan buenísimo. Amber y Ellie, vosotros deshinchad las ruedas. Roy y yo moveremos el remolque. ¡Muy bien! ¡Listo, Polly! ¡Bien! ¡Pues ahora saquemos el remolque! ¡De acuerdo! ¡Preparado! ¡Levanta! ¡Ah! 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 Bueno. ¿Estáis preparados? ¡Sí! Pero Terry, ¿no ibas a hacerlo con el remolque puesto? No pasa nada. Quiero una medición lo más justa posible. Bien, vamos allá, chicos. Me dis casi lo mismo. ¡Exacto! Os separo el tamaño de una bellota. ¿El tamaño de una bellota? ¡Manatas! ¿Dónde estás? ¡Oh! ¡Aquello divertido! ¡Wow! ¡Está subiendo! ¡Genial! ¡Mira qué alto! ¡Manatas! ¡Manatas! ¿Pero qué te pasa? No das ni una. ¿Seguro que va todo bien? Sí, lo siento. Lo volveré a intentar. Aún así, la verdad es que es más divertido sin tu primo. Ya. Espero que Manitas esté bien. ¡Manatas! ¿Dónde estás? Yo ya no aguanto más. Tomás, vosotros seguid. Tengo que irme. Podéis jugar sin mí. ¡Manatas! Lleva todo el día muy raro. ¡Ah! ¡Manitas! Espero que no le haya pasado nada mientras yo no estaba. No debería haberle dejado solo. ¡Manatas! ¡Manatas! ¡Y ahora hasta oigo su voz! ¡Manatas! ¿Eh? ¡Socorro! ¡Manatas! ¡Ay! No hay manera de encontrarla. Y Ellie se va a subir por las paredes. ¿Ah? Equipo de rescate. Soy Jin. ¡Jin! ¡Ayúdanos! ¿Qué pasa, Manatas? ¡Emergencia! ¡Emergencia! ¡Manitas está atascado en el ascensor del edificio Escoba! ¡Que todos los miembros del equipo entren en acción! ¡De acuerdo! ¡Ayúdanos! ¡Rápido! ¡Dáos prisa! ¡Rápido! ¡Malazas! ¡Deprisa! ¿Qué voy a hacer si al final le pasa algo a Manitas? ¡Malazas! No te preocupes. Vamos a sacarle de aquí. ¡Manitas! ¡Vamos a rescatarte! ¡Aguanta, vale! ¡Deprisa, por favor! ¡Amber, activa un sistema de escaneo de emergencia! ¡De acuerdo! ¡Eli, necesitamos unas anillas de seguridad para subir al tejado! ¡Vale! ¡Polly, parece que hay algo atascado en el ascensor! ¡Hay una señal anormal! ¿Ah, sí? Pues subiré a comprobarlo. ¡Polly, podéis subir! ¿A punto? ¡Sí! ¡Eli! ¡Por aquí! ¡Vamos allá! ¡Mmm! ¡Eli! ¡Por aquí! ¡Vamos allá! ¡Oh! 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 Manitas. ¡Polly! ¿Estás bien? Sí. Estamos muy orgullosos de ti por ser tu mariente, pero salgamos de aquí. ¿Vale? ¡Esto es la causa vencida! Vamos a subir al tejado. ¡Ah! ¡Roy! Súbenos. ¡Sí! Aw! ¡Ay! Manitas, no te pasará nada. Todo va a ir bien. ¡Molly! ¡Vamos! ¿Qué ha pasado, Polly? ¡Estamos bien! ¡Polly, aguanta! ¡Os voy a subir! Gracias. Manitas, sujétate. Vamos a subir. ¡De acuerdo! ¿Adónde has ido? ¡Molinillo! ¿Dónde estará mi molinillo? Gira mucho molinillo. Que eres azul y amarillo. ¡Benny! ¡Robbie! ¿De dónde lo has sacado? ¿Esto? Me lo ha prestado Ellie. No digas mentiras. La verdad es que has encontrado el molinillo que he perdido. ¡Me equivocas! Ellie me lo ha dejado todo el día. ¡Mentiroso! Es el mío, estoy seguro. ¡Te estoy diciendo la verdad! ¿Sí? ¡Pues encuentra el mío, ya! De acuerdo. Tú espera aquí. Yo iré a buscar tu vidria de molinillo. ¡Me ha llamado mentiroso en mi cara! ¿Dónde puede haber perdido su molinillo? Ya verá. Seguro que lo encuentro. ¿Qué es esto? ¡Suéltame! 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 y adónde habrá ido es eso pero si es mi molinillo de mí no me estaba mintiendo que alguien me ayude no es benny si equipo de rescate qué pasa rody de un molino de viento que todos los miembros del equipo entren en acción de acuerdo el y adelántate y mira cómo está entendido a catalano la turbina. ¡Hay un interruptor! ¡Está detrás de la hélice! Bien, pues voy a subir. Así podré parar las aspas. Tú prepara el colchón de aire por si acaso. Tú ten a punto la escalera, Roy. ¡Hecho! ¡Voy! Le pasa algo a la palanca. Ahí está el problema. ¡No lo alcanzo! ¡Poli, date prisa! ¡Aguanta un poco más, Ellie! ¡Lo tengo! ¡Eli! ¡Ya puedes soltar! ¡Oh! ¡Menos baile! Bueno, ahora me toca a mí. ¡Afortunadamente estás bien! ¡Gracias a todos! ¡No hay de qué! ¡No he podido hacer ni un solo amigo! ¡Socorro! ¡Ah! 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 ¡Tengo un golpe terrorífico! ¡Vuelve! ¡Necesito ayuda! ¡No! ¡Tú eres cruel y violento! ¡Oye! ¡No es verdad! ¡Pero antes te he visto persiguiendo a nosotros, diciendo que les ibas a hacer papilla! ¡Ah! ¡Estábamos jugando! ¡Somos amigos! ¡Según ellos, yo soy muy buen malo! ¡Muy buen malo! ¡Eh! ¿Puedo saber cómo te llamas? Me llamo Max. ¿Y tú? Yo me llamo Carrie. Oye, ¿cómo has acabado ahí metido? Bueno, es una larga historia, amigo. Y empieza... Hace un rato, cuando iba hacia el puerto, y he visto esta formación rocosa tan divertida. Me ha hecho gracia porque me ha recordado el juego de antes, en el que casi me quedo atascado. Así que he decidido ver si podía pasar, y he visto que no, que no podía. Creo que eres un tipo súper divertido. Ah, sí. Eso está bien. Me alegro de conocerte. Pero, ¿ahora? ¡Puedes ayudarme a salir! ¡Ah! ¡Sí, claro! ¡Aguanta! ¡Yo te sacaré de ahí! ¿Cómo es que esto no se mueve? Amigo Carrie, perdona, pero ¿no sería mejor llamar al equipo de rescate? ¡Sí! ¡El equipo de rescate! ¿Cómo no se me había ocurrido? Mira, no te muevas de aquí. Voy a llamar un momento y vuelvo enseguida. ¡Un teléfono! ¡Un teléfono de emergencia! ¿Dónde hay un teléfono? ¡Ah! ¡Ahí hay uno! ¡Aguanta un poco más, Max! ¡Bien! Ahora todo el mundo sabe lo de la fiesta. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Carrie? ¿Estás bien? ¡Eli! ¡Emergencia! ¡Max necesita ayuda! ¡Ya está! ¡Gin! ¿Ah? ¡Hola, chicos! ¿Qué tal lo de la fiesta? Todo está yendo sobre ruedas. He preparado unas decoraciones preciosas. ¡Ah! Parece que Eli se está retrasando. ¡Eli, ven ya! Falta poco para la fiesta. ¡Chicos, tenemos un problema! ¿Qué pasa, Eli? No sé cómo, pero Max se ha metido entre dos grandes rocas y se ha quedado atascado. Muy bien. Iremos inmediatamente. ¡Folta poco para la fiesta! ¡S Conversación! ¡Gracias! ¡Elly! ¡Aquí, chicos! ¡Vamos! Max, ¿te encuentras bien? Sí, estoy bien. Tal vez un poco atascado. No te preocupes. Te sacaremos indemne. Carrie, ¿tú podrías esperar ahí? ¡Sí! Roy, tú y yo levantaremos la roca horizontal. Amber y Ellie, vosotros intentad mover la otra. ¡Muy bien! ¿Estáis preparados? Vale, ¡vamos allá! ¡Uno, dos! ¡Tirad ya! ¡Aguantad un poco más! ¡De acuerdo! ¡Elly! ¡Demos un tirón más fuerte! ¡Lo intentaré! ¡Uno, dos, tira! ¡Sal de ahí! ¡Sí! ¡Ha sido espectacular! Oye, Dax, ¿no te parece raro? ¿Raro? Me refiero a Mugri. Casi no se echa de casa. ¿Por qué lo habrá hecho? Pensaba que quería compañía. ¡Espera! No, tranquilos. Podéis iros, chicos. Habéis sido muy amables viniendo a verme. Igual se estaba haciendo el valiente para no abusar de nosotros. Si es así, me siento fatal. No esperan que tengo que estar solo en casa estando enfermo. ¡Espera! Somos amigos. No tiene que fingir que está fuerte con nosotros. ¡Es verdad! ¡Volvamos! ¡Muy bien, Mugri! ¡Se ha acertado! ¡Se han tragado el resfriado! ¿Qué está pasando aquí? ¡Muy bien, Mugri! ¡Eres un mago! ¡Ya puedes hacer el mago! ¿Qué? ¡Nos está tan enfermo! ¡Nos ha tomado feo! ¡Te vas a enterar, Mugri! ¡Yujú! ¡El plan que mejor ha salido! ¡Qué divertido es encontrarse mal! ¡Mugri! ¡Han vuelto! ¿Podemos pasar? ¡Un momento! ¡Vaya, Mugri! Creo que has empeorado, ¿eh? Nunca había estado tan mal. ¡Oh, no, Mugri! Hemos vuelto porque estábamos muy preocupados por ti. Y por eso hemos llamado a Amber y le hemos pedido que te lleve a urgencias. ¡A urgencias no! Me parece que la oigo llegar. ¡Que diga que preparen el quirófano! ¿Y ahora qué piensa? ¡Carty! Creo que ya me encuentro mejor. ¡Mira lo que puedo hacer! ¡Vamos, Mugri! Supongo que no tendrás miedo de ir al hospital. A menos que estés bien. ¡No estarás fingiendo! ¡Oh, no! ¡Estoy enfermo! ¡Estoy fatal! ¡Entra, Amber! ¡Tenemos que llevarla enseguida al hospital! ¡Y hablar! ¡Mugri, vuelves! ¡Estás enfermo! ¡Debes descansar! ¡Tienes que ir con Amber! ¡No iré! ¡No podéis obligarme! ¡Espera! ¡No puedes oír a urgencias! ¡Oh! 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 ¡La hemos devuelto, eh! ¡Socorro! ¿Lo has oído? ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Que venga, ayuda! ¡Eli, adelántate y mira qué está pasando! ¡Ya voy! Amber, cuando lleguemos, encárgate de cerrar la boca de incendio. Roy y yo nos ocuparemos de Mugri. ¡Vamos allá! ¡Adelante! ¡Aguanta, Mugri! ¡Se me están acabando las puertas! ¡Roy, ayúdame a sacarnos de ahí! ¡Sí! ¡Amber, por favor, el agua! ¡Enseguida! ¡Gracias, chicos! ¡Vamos! ¡Nos alegramos mucho de que estés bien, Mugri! ¡Gracias a todos! ¡Lo siento, Mugri! ¡No pretendíamos ponerte en peligro! ¡Ajá! Perdonad, toda la culpa es mía por haberos mentido. ¿Sabéis? Estaba celoso porque Limpi había recibido un montón de atenciones. ¿Qué? ¿Odo que te hacías el enfermo? Mugri, ¿no necesitas inventarte que te das algo malo para conseguir nuestra atención? Sí, lo sé. ¿Eh? ¡Ahí está! Caramba, se tambalea mucho cruzando ese puente. ¡Gombusi, cuidado! ¡Vaya! ¡Ostras, menudo susto me ha dado! ¿La carretera del bosque espinosa? ¡Un momento! ¡Busi dijo que en sus pesadillas pasaba exactamente esto! En mi pesadilla cruzo el puente del Valle del Búho y es muy peligroso. Luego voy por un camino que está rodeado de espinas. Y luego me caigo de cabeza en un pantano. ¡De modo que lo siguiente será el pantano! ¡Busi! ¡Busi! ¡Para! ¡Busi, para, por favor! ¡Busi, para! ¡Hop! ¡Busi! ¡Busi, para! ¡Busi! Pero, Busi, ¿estás dormido? ¡Busi, para! ¡Busi, para! ¡Busi, para! ¡Busi, para! ¡Gracias! ¡Bolly! ¡Busy se está hundiendo en el pantano! ¡Vamos! ¡Rápido, chicos! ¡Sí! Deberíamos rescatarle antes de que despierte. Amber, acércate a Busy y coordínalos para estirar a la vez. ¡De acuerdo! ¡Felly! ¿Nos das un poco de luz? ¡Enseguida! ¿Estáis todos listos? ¡Sí! Muy bien. Cuento hasta tres si estiráis. ¡Uno, dos y tres! ¡Tirad! ¡Tirad! ¡Casi está! ¡Eh! ¡Procura no moverte, Busy! ¡Cáspate! ¡Me estoy hundiendo! ¡Busy, despierta! ¡No es una pesadilla! ¿Qué? ¿No es una pesadilla? ¡Busy! Amber... ¡Es real! ¡Te estamos sacando de este pantano! No entiendo nada. Estaba segura de que esto era una pesadilla. ¡Busy! ¡Vamos a sacarte de ahí! ¿Me oyes? ¡Sólo aguanta un poco más! ¡Gracias! ¡Lo intentaré! ¡Roy, un último tirón bien fuerte! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué? ¿Sonambulismo? ¿Pero qué es el sonambulismo? El sonambulismo es cuando alguien anda por ahí mientras está durmiendo. Puede ocurrir cuando alguien está sufriendo mucho estrés o porque no descansa lo suficiente. ¡Ah! ¡Mis pesadillas! No eran solo sueños. Estaban ocurriendo de verdad. Ya, por eso tenías todos esos misteriosos arañazos. Así que no salías a jugar por las noches como creía yo, sino que eres sonámbulo. ¿Tienes idea de cuándo empezó todo esto? Supongo que empezó hace una semana. Esa mañana me levanté tarde porque no sonó el despertar. Los niños estaban a punto de llegar tarde al colegio por mi culpa. Y yo iba corriendo hacia la parada del bus, zigzagueando y gritando. Después del accidente, empecé a darle vueltas a todo sin parar. Si el despertador hubiera funcionado bien, no habría llegado tarde. Y si no hubiera llegado tarde, no habría tenido el accidente. Y fue cuando empecé a tener pesadillas. ¿Qué va a ser de mí si sigo con el sonambulismo? Me hundiré en el pantano. O peor aún, llegaré tarde. No te preocupes por eso. El sonambulismo se puede curar. ¿Estás segura? ¡Del todo! ¿Qué? No pasaron. ¡Guau! ¿Lo veis? ¡Sí! ¡Hala! ¡Es increíble! Un poco tenebroso. No tengas miedo. Es como el escondite secreto de un pirata. No vamos a jugar a piratas. Dejémoslo en que es un castillo. Vale. Lo que tú digas, Minnie. Esto puede ser nuestro club. ¿Tenemos un club? Sí. Pero va a ser un club secreto. Así que no podemos contárselo a nadie. ¿De acuerdo? ¡Sí! Va. ¿Prometido? ¡Prometido! Cariño, tu papá se va a trabajar. Dale un beso. He dicho que beses a papá. ¡Ese es mi chico! Tengo que irme. Nos vemos después del trabajo. Minnie, no quiero que vuelvas a ponerme esta cosa en la boca. Te aguantas. Si eres el bebé, tienes que llevarlo y habla como debes. Gu, gu, gaga. Muy bien. ¿Qué? ¡Hay alguien ahí! ¡Shh! ¡Silencio! Esperemos a que se vaya. ¡Oh, no! ¿Qué está pasando aquí? ¿Empiezo el otro lado? Sí. Pala, tú termina por aquí. ¡Oh, señor Obras! ¡Espera! ¡Tiene que parar! Roddy, vete. Esto no es seguro. Pero Minnie y Benny están ahí dentro. ¡Cielo santo! Minnie, Benny, ¿estáis ahí? Olvidaos de la promesa. Decidnos si estáis bien. ¡Roddy! ¡Que venga ayuda! Equipo de rescate, dígame. ¡Oh, señor Obras! ¿Qué? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ocurre, Jin? Tenemos una emergencia. El señor Obras está derribando aquella casa, pero Benny y Minnie están atrapados dentro. ¿Qué? De acuerdo. Iremos inmediatamente. ¡A correr! ¡Vamos! ¡Por favor, que alguien nos ayude! ¡Ánimo! ¡Tenéis que aguantar! ¡Viene el equipo de rescate! ¡Son ellos! ¿Dónde están? ¡En el interior! Eli, comprueba dónde están exactamente. ¡Muy bien! Tomamos el mando de las operaciones. Todo el mundo atrás. Desde luego. ¡Vamos, chicos! ¡Ajá! ¡Los tengo! Pero la entrada está bloqueada por una viga. ¡No podemos entrar! ¡Entendido! Pues nos tendremos que abrir paso. ¡Tú sigue vigilando! Sí. Roy, vamos a tener que levantar esto para hacer una entrada. ¿Podrás hacerlo? Lo intentaré. Muy bien. En cuanto logres levantarlo, entraré para asegurarme de que el camino está despejado. Amber, tú entrarás a por los niños. ¡De acuerdo! ¡No! ¡Deprisa! Amber, ahora te toca a ti. ¡Salvados! ¿Estáis bien, niños? ¡Sí! Bien. Ya podéis salir. Pero con cuidado. ¡Poli! ¡Se va a derrumbar! ¡Salid todos! ¡Rápido, niños! ¡Seguid avanzando! ¡Vamos, vamos, va! ¡Vamos, Poli! ¡Sal de ahí! ¡Buena idea! ¡Yo me quedaré un rato más! Bueno. ¡Adiós! ¡Hasta mañana! ¡Eh! ¡Te he visto! Ormi, ha sido un fallo. ¡No te enfades! ¡No estoy enfadado! ¡Ven a buscar la pelota! ¿En serio? ¡Eh! ¡Espera! ¡Te la chutaré! ¡No! ¡Ya basta! ¡Muy bien! ¡Tú y tu porquería de pelota! ¡Salid de aquí! Si es lo que quieres... ...no pienso volver. No lo entiendo. Primero está de buen rollo y de repente se pone a gritarme. ¡Ojalá le caigan un millón de pelotas! ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Ostras! ¡Y ahora qué hago! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Tengo que ir a recuperarla! ¡Oh! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Ahí! ¡Ah! 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 ¡Pero! ¡Qué... ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ah! ¿Qué pasa, Ormi? ¡Emergencia! ¡Manato se ha caído en la mezcladora de hormigón de la fábrica! ¡Equipo de rescate listo para entrar en acción! ¡De acuerdo! ¡Emergencia! ¡Ormi! ¡Rápido, Jacob! ¡Omalata se convertirá en hormigón! ¡Esto es grave! ¡Tenemos que parar la máquina! ¡El sistema es automático! ¡No se puede parar! ¡Hay que cortar la corriente! ¡Hazlo! Mientras busca el interruptor, prepárate para rescatar a Ormi. ¡Yo drenaré el hormigón cuando deje de girar! ¡Eli, vigila amenazas! ¡Echo! ¡Deprisa! ¡Sí! ¡Ah! ¡Lo he encontrado! ¡Poli, la máquina se ha parado! ¡Rápido! ¡Bien! ¿Qué? ¿Estás diciendo que te enfadaste conmigo solo porque no eres muy hábil jugando a pelota? Si es que como no soy muy bueno, me temo que nunca podré jugar a pelota con vosotros. Y eso me disgusta mucho. Entiendo. ¡Guau! Yo que creía que no querías jugar con nosotros. ¡Qué equivocación! Lo siento, manazas. Todo ha sido culpa mía. Solo porque me enfadé contigo. No te preocupes. Ahora que lo sabemos, aunque seas malo con la pelota, no importa. La próxima vez juega con nosotros. ¡Nos divertiremos! ¡Sí!